Yo soy Kevin Julián Cuyasalón y este es el barrio Los Alpes que está ubicado en la localidad de San Cristina. En este barrio está mi casa. Señor, ¿por qué los billetes tienen caras? Este proyecto y todo lo que se derivó de él, surgió justamente la pregunta de un niño y fue una intención de reconocer el valor de su capacidad de preguntar. Unos niños me tomaron de la mano y me preguntaron, ¿entonces vamos a ir a visitar la tumba de José Celestino? Esa escuela que pueda permitir abrir alas, que permita accesos a nuevas preguntas. Tenemos una apuesta de diferentes entidades que entendemos la educación como un asunto de todos y para todos. ¡La Peruta es feliz!